Carla Panini apoya a Piqué y le agradece. La canción de Shakira en colaboración con Bizarrap ya alcanzó los 100 millones de reproducciones en YouTube a tan solo unos días de su estreno, y ante todo el revuelo que esto ha ocasionado entre la cantante Shakira y el futbolista Piqué, Carla Panini salió a dar su opinión y agradeció a Piqué por desviar la atención, ya que así dejaron de molestarla algunos días. Gracias Piqué, la mejor forma de tomar la vida es riéndose de ella, y más aún si estás en medio de un escándalo público, seas o no seas figura pública, porque a todos nos puede tocar, y más en este tiempo de redes sociales, donde hay expertos en todos los temas. Todo mundo creemos saberlo todo, y todos estamos listos para emitir una opinión o juicio que jamás se nos pidió, pero lo hacemos, escribió Panini, aunque la comediante también dejó claro a sus haters que no la olviden, pues dijo que de momento se distraigan con Piqué, pero que después vuelvan, pues afirmó que ama a sus haters, y no sería lo mismo sin su odio, que en realidad es admiración por ella. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas?